Música Igual salario, igual trabajo, igual salario Tranquila, hermana, aquí está tu manada Tranquila, hermana, aquí está tu manada Que voten las mujeres, que voten, que voten, que voten las mujeres Música Música Hijas, abuelas, madres y hermanas, dando la vuelta a la tostada Al machismo vamos a enterrar para vivir en libertad Música ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Luego diréis que somos 5 o 6 Luego diréis que somos 5 o 6 Somos mujeres y el protagonismo es de las mujeres Comisiones UGT, aparte de no convocar una huelga de 24 horas Como pedían las mujeres Y esto es que estamos hoy en el corte Se ha completado la manifestación poniendo la misma hora una concentración en el ayuntamiento Somos estudiantes, somos payas, gitanas, migradas y racializadas Apelamos a un feminismo interseccional Nuestras edades son todas Y no sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, care, hetero Somos las que no están Somos las asesinadas Somos las presas Somos todas Juntas hoy pararemos el mundo Y gritamos ¡Basta! Nos queremos libres Nos queremos vivas Feministas, combativas y rebeldes Hoy la huelga feminista no se acaba Seguiremos hasta conseguir el mundo que queremos C 650ión Música Basta el paso, la en la fiesta El teclado y el tiny cart A la huelga Bien, a la huelga Bien, a la huelga Mmm, madre, ven tú también A la huelga Bien, a la huelga No por ellas, madre, y ellas por mí. A la huelga vamos a ir, se han llevado a mi vecina en una arredada más, y por no tener papeles, ahí las quieren demostrar a la huelga, que es a la huelga.